buenas y si vos también conocido como la borsa cruel y vamos a enfermar seguimos en grave como va la cosa muy bien no matando rayitas me parece una cosa fantástica cuando queráis no pasa nada bueno seguir haciéndolo imbécil si total paque no tengo que ir a descansar control r de estos buenos para allá que vamos todo esto lo recogemos y esto vamos a pillar como que ya se ha cortado esto este este no y este vale perfecto muy bien momias muy bien va están cortando esto luego habrá que plantarlo venga ahí ahí me gusta todo rapidito muy muy bien venga ahí hay otro además a esto tienes mira el tío eh todo del tirón que machi quita perfecto perfecto ahí pegando qué más hay que sacar todo lo que se pueda vamos a ir a por estos cómo está la gente de equipamiento y tal bien todos llevan ya botín boticas de esta popas y este y esto cómo va bueno bueno mira a ver va a hacer esto para terminar ah mira ya se termina esto y ya no tenemos que hacer mucho más eso para terminar esta tecnología y aquí qué muy bien hostia esto es un poco caro eh para de gusto vamos a hacer un par también vamos a hacer un par sí porque creo que las corazas de estos tíos ya las tenemos todas hechas la del nivel mínimo que quiero qué más o tres dónde hay saca cuarenta y uno de estos es que daban diez cada vez que haces uno bueno diez o veinte vale esos qué más hay un bonito sillón perfecto fantástico vamos allá venga hombre un par de sillones a ver cuál es el último un super armario esto me da no sé qué es que el tema del hierro lo tengo un poco esta partida me raya un poco la verdad vamos a ver armarios perfecto bien no lo he puesto porque yo soy así un tipo nada tirado para adelante ahí atolondrado vamos allá vamos allá y perfecto ya está esta hecha hombre qué ganitas tengo de tener esto pero por lo que se ve va a tardar bueno un poco de pan lo que voy a tardar es que aquí esto es lo único que se puede hacer esto para qué pues nada haremos pan 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 hasta que podamos y aquí en pan pan vamos venga todo el mundo para acá los quiero rápido veloces ya veo ya veo joven macho siempre pulsando donde lo debo me habita ya los esto los cascos vale pues nada todo para allá vosotros qué ahí está joder qué rápido mira la diferencia de llevar algo y no llevar nada detrás flipa venga enanos lo dejáis todo caer aquí muy bien sí que es verdad sí 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 que es verdad vamos a seleccionar el último viene por ahí y al leo muy bien muy bien ahora venimos para aquí abajo tome un cofre esto también habrá que llorso sí 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 venga no os quejéis no os quejéis ya estáis todos aquí ya estáis todos sí creo que sí muy loco van estos venga ahí está reventaico y quita perfecto pues nada eso ya está ahora vamos a ver qué tiene un cofre y tal un poquito más de velocidad y esto seguramente este va a ser un capítulo bueno tras este capítulo creo que vamos voy a estar yo solito pelando o sea pelando no quiero decir haciendo túneles para sacar todos los materiales y tal y adelantar un poquito la serie porque si no es que se estancan para conseguir las primeras cosas y como realmente hay que explorar todo el todo el mapa para ver a los tíos estos que tienen los planos pues es casi lo mejor que se puede hacer si no esto se podría alargar una salvajada de capítulos y cada dos por tres avanzamos sin nada no sé lo que estáis haciendo que me ha habitado aquí por cierto cosas que no son tampoco muy espectaculares esa puerta sí que me gusta esa puerta sí me ha gustado mira por dónde cómo va cascos muy bien otro hilo que hay aquí ah con razón tengo tantos hilos de esos claro si no dan las bombias perdón hace ya unos días que estoy cascaete de la granja vamos allá vale esto lo he puesto para intentar abrir por aquí y tener una entrada más recta pero ya veremos si alguno le da por hacerlo que de momento no no veo a ninguno vale vamos a seguir túneles esto por ejemplo por aquí también habría que hacer alguno o no si no esto también estaría bien hacerlo quita sí pero antes eso y tiramos por aquí fantástico fue otra cuanta cosa qué bien qué maravilla a ver esto qué barbaridad sinceramente para un bollo gastar carbón no me convence si no porque yo estaba haciendo pan hostia pues que fíjate seguramente al final voy a tener que hacer 27 de carón es que no tengo mucho carbón aquí en esta serie poquito a poco todo poquete a poquete venga loco ¿qué estáis haciendo? ¿poco? no tío yo te pongo lo que tú quieras comer señor shibarita no te preocupes venga toma tú haces comer comer lo que quieras no te preocupes oye no estaría mal pescar un día de estos que alguien pesque hombre mira bueno si no tienes un pico de mithril lo veo difícil no quiero que lo piques en la vida a ver ¿quién eres tú? margit margit te voy a dar esta margit es esta te voy a dar uno de estos mirate esto si puedes picar vale si no pues ya te quitaremos de ahí no te preocupes ¿cómo va la cosa? ¿estáis comiendo o qué? sí sí que están comiendo es que llega un punto que es lentico esto cuesta saber qué hacer para avanzar así un poco más fluido mira ese ese no hay un montón bueno mientras no se cargue la puerta ¿y esto qué? aquí me hace unos seis o así un par de un paro tres de bandera oye estoy pensando que voy a hacer cuando tenga para hacer ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? por favor los hombre qué bueno los 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 sería guapo saberlo hola esto el almacén cuando tenga almacén creo que voy a poner bastante por el mapa para que así sea mucho más fluidoso y para llegar ahí vaya tela jaulas es que te digo que voy a hacerlo con esto ya está ya está ah muy bien ahí tenía que estar con un poquito más de tiempo ahí me gusta me gusta tu baile ¿qué está recogiendo? ¿por qué están estas cosas aquí? ¿qué haces? si tenéis tenéis escapandras ¿no? ¿de dónde sale eso? por favor que alguien me explique qué está haciendo ¿qué cojones se está haciendo? ahora usa la escafandra gracias sí pero se queda ahí abajo pues nada chica algo que tú quieras muy bien todo lo que estás haciendo es impresionante estoy quedando flipado flipado es poco vale ¿qué había más por aquí? estaba haciendo historia quería quitarlo ¿ha venido alguien por aquí a hacer esto? no es que están liaísimos están liaísimos vale usando más cositas por aquí hombre puerto de acero ahí va siendo ahora es un puerto de acero pero luego daré alguna un poco más fuerte o a ver puerto de acero sí puerto de acero ah que la cosa se llama puerto de acero muy bien me encanta muy pero que muy bien vale pues esto hay que ir haciéndolo sea como sea hostia 8 ah mira ya está ¿qué iba a hacer? que se me estaba pensando justamente algo y se me acaba de ir eh ¿qué era? vale tenemos 80 de estos uno de estos y vamos a hacer esto mismo 100 y esto ahí está vamos allá vamos a tirar un buen ratete tiene toda la pinta madre mía toda toda la pinta muy bien ahí vamos a poner esto aquí fantástico no ni no ni no ni no ni no ni tan tan tontero a ver madre mía Cacao que llevan. Esto estaría bien cerrarlo. Para que no valen tanto. Hombre, ratas otra vez. Qué cosa tan extraña. ¿Te vas corriendo tú de aquí para eso? Vaya tela. Pues nada, a matar ratas. Perdón. Venga, que son tan duras. Ahí está. ¿A qué eres otra? ¿A qué eres otra? Chicos. Que te... Intentaremos venir por aquí. Pero me parece que va a ser bastante complicado. Tener a todos los enanos en un mismo sitio. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, también aparte de eso. No me convence hacerlo ahora mismo. Porque no me veo con suficiente equipo. A ver. Vale, algo más. Esto ya casi está. En cuanto termine. Ya podemos tener a dos bicharracos estos. El laboratorio. Y el guardalmas. Y es esto. Quiero ir a por esto. Pero vamos. Rapidísimo. Quiero barriles de vino. Sí, señor. Buenos y bonitos barriles de vino. ¿Cómo va la cosa? ¿Estáis picando algo o estáis haciendo lo que os sale de las narices? Yo creo más bien que lo que os sale de las narices, ¿no? Ah, la las arañas. Lento, tío. Lento va todo aquí. ¿Nos cargamos esto? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Un abierto para acá. Raudos y veloces, por favor. Esto el mano es súper rápido, tío. Hasta que sé que 94 de mana aún sigue siendo mucho. Pero si quieres enfrentarte a base de explosiones, al gusano ese gordo, he visto que se necesita como mínimo 130 o 140 de mana. A base de explosiones. Me parece una barbaridad. Pero bueno, intentaremos pillar pociones y tal. Si podemos, pues bueno, lo hacemos. Si no, tampoco me voy a morir. Venga, va. Un enano. Perfecto. Liberaos. A ver, faltaban dos por venir. No veas. Hostia, pero cuántos arqueos. Madre mía, todo lo que había ahí. Vamos, vamos sueltos. Y ellos sabrán lo que hacen. Este también lo voy a cortar. Este, este y este. Esto también. Venga, chica. Vaya leche. Vaya leche, se estáis pegando. Sí, sí. Muy bien. Venga, va. Vamos a plantar una de estas aquí. Quita. Y ya vuestra bola. Esta está. Fantástico. Fantástico. Por aquí podríamos picar para copiar todo esto. Madre mía. Que reventa que se han pegado la mayoría. Adiós, ya no hay de comer. Con esto. Esto se cabe. Y unos... Y unas buenas filetes. ¿Qué hacéis ahí parados? Vamos ya por esto porque es que es ridículo. Es ridículo. Sí. Tengo que hacer ya túneles y tal a mi bola porque es que así vamos muy lentos. A ver, ¿cómo va esto? A ver, ¿cómo va esto? ¿Aún estamos así? Qué barbaridad. Vamos a ver. Sí, no. Sí, ya está. Ya está casi. Eh, no. Esto. Vale. Y esto también estaría bien. Muy bien. Venga, vuestra bola. Que alguien haga cosas. Esta está. Una gana de cargarme al tío este. Bueno, ese ya sabes lo que habrá aquí, ¿sabes? Un pedazo pirámide este. Hostia, me he hecho un cuento. Dos bichos de estos hay. Aquí hay algo más. Y cargándoselo todo. Todo hay que recogerlo. ¿Qué estáis haciendo? Trabajo de casa casi todo, ¿eh? En nada tenemos un renano. Perdón. A ver. Hombre, cuatro minutos horda. Bueno, cuatro minutos. Por lo rápido que va esto, ¿no? Pero... Sí, más o menos. Serán un par de minutos, ¿eh? Hostia, vella pedazo araña que se acaban habiendo aquí. Venga. Mira este. Ahí con su rollo. Esperando pacientemente. Oh, manual de pesca. Qué maravilla. Gracias. No puedo soportar tanta ilusión. Guau. ¿Qué se supone lo que atrae a las arañas? Lo que hace que aparezcan arañas en un sitio. Porque... Es que lo petan todo, ¿eh? Todo. O sea, aquí hay luz. ¿Qué es? La tierra directamente. No sé. Por ejemplo, aquí hay... Por ejemplo, aquí hay... Eso no es tierra. Eso es piedra. No sé. No sé, pero son pesaditas, ¿eh? Vale. Dos minutos para la horda. Así que se meten hasta en la... En la pirámide. A ver. Tema esto. Plata. No tengo plata ni de coña. No he encontrado. Así que... ¿Esto qué? ¡Hombre! Ladrillicos. Vamos a hacer ladrillicos. Sí, sí, sí. Venga. Unos... Todo, todo. Lo hago todo porque seguramente lo vamos a usar. Perfecto. Ladrigo bueno. Hostia. Todo lo que han desbloqueado. Oh, yeah. Mira, la cama buena. No sé si acabaremos haciéndola. Supongo que sí. Que se supone que hay desbloqueado aquí y que... Ahora. Vagonetas. A lo mejor algún día hacemos vagonetas y todo. A lo mejor algún día. Lo que pasa es que cuesta... Una vagoneta que cruce todo el mapa, ¿eh? Para que podamos... Y luego... ¿Cómo se dice? ¿Ascensores para subir y bajar? Eso estaría guapo. Eso estaría muy guapo. Ahí está. ¿Qué ha pasado aquí? Que no puedes subir. Cabe, ¿no? Ya viene la horda. Quita, hombre. ¿Cómo podría pasar? Como que no puedes subir. ¿Y esto qué es? ¿Esto es un puente? Qué raro. Horda. Horda. Vamos todo para acá. Once segundos. Y viene la horda. 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 Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Un poco más tranquilos, ¿eh? Tampoco flipéis. Dentro. Dejad que entren al boquete este. Y empezáis a reventar. Ahí, ahí. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahí está, hombre. Eso es porque se han quedado ahí. Muy bien. Joder. Ahí atrás. Desde la seguridad. Vamos. Hostia. Ahí, ahí. Muy bien. Esto está hecho. Esto está hecho. Acapa. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ahí, ahí. Muy bien. Vamos. Ahí está. Mira que eres berruzo, ¿eh? Vamos a colar este aquí. Todos los padres otra vez. Parecéis tontos, macho. Venga. Atacar. Parecéis tontitos. Se ha hecho de día. Muy bien. Espera. Matar esto por lo menos que dé algo de oro. Ahí, ahí. Este está bien. ¡Ey! Qué cabrón. Bueno, pues nada. Venga, a sobar quien tengo que sobar. A ver. A ver. Vamos a tener un más de esto. Qué rápido que crece el trigo, macho. Ahí está. Y ahí está. Qué rápido que crece el trigo, colega. Trigo para mí. Aún no me habéis hecho esto. Eso es muy despacio, ¿eh? Muy despacio. Cama buena, mesas buenas, tótems. Muy bien. Todo eso me parece muy bien. Venga, va. Recogerme esto. Los soldados son buenos porque meten muy buenas piñas, pero la verdad es que les baja la vida a toda leche. A toda leche. Y con soldados me refiero a los que llevan espadas, no a todos los soldados. Puf, para hacer todo esto. No hay que meterme una tarde de esas de enfermada y empezar ahí a picar loto. Pero a saco, porque esto lo veo lento, lento. Venga, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Pam, pam, pam. Pam, pam. Quiero matar a este tío. Ahí está, muy bien. Vamos a despertar a un gusanejo. Gusanejo. Muy bien. Ahí está. Ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Exacto. Qué bien nos vendrían unos bastones de mago de Mithril, ¿eh? Sí, claro. Dejad de pelear, sí, total. No era nada importante, ¿no? Vaya tela. Vamos allá. Ajá. Esto que yo recuerdo tengo que... Esto. Esto. Vale. Vale. Ay, me cago en todo. Hostia, tío. Venga. A ver, ahora. Perfecto. ¿Qué nos anda por aquí? Uh, una maza de esqueleto. Muchas gracias. No sabes cómo te lo agradezco. Recoged el oro. Venga. Pam, pam, pam. Venga. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a ir por aquí. Bastante cosita aún que hacer. Joder, macho. ¿Alguna hay cosas de estas por aquí? Es que el mapa es enorme. ¿Cómo no va a haber? Pues creo que lo que vamos a hacer es quitar esto. ¡No! Bueno, qué mata. Quita, hombre, quita. Quitaselo. Ya vendrá alguien y se le cargará. Que esto será no flipar en colores, macho. En cuanto le dices que ataques algo, han tolokos ahí. Mira, otra mierda de estas. Pues nada. A matarlo. A ver. Esto también, esto también. Y sí, vamos a ir por aquí. Ahí está. Venga, sí, matad las rojas. Si alguien tiene que ir a dormir, que vaya. No sé cómo pasará. ¿Según qué? Ah, mío. Claro, porque aquí no tienes un puente, ¿verdad? Entiendo. Vale, era eso. Vaya tontería, macho. Vaya, vaya tontería. Vamos a poner una vela aquí. Otra aquí. Y seguimos. Muy bien. Chon, chon, chon. Chon, chon. También quiero matar esto. Y esto también estaría bien cogerlo. No estaría mal, la verdad. ¿Qué estáis haciendo? Cosas, ¿no? Ah, mira, he quitado esto al final. Que lo quiten como puedan. Así también. Y esto seguramente también lo van. Lo lleno todo y ya lo quitaré. Cuatro de azul. ¿Qué? Ahí está. Sube, sube de guerrero. Esto en realidad no sería bueno quitarlo. Tan, 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 tan. Vamos. ¿Qué? ¿Ya está? Ah, vale. Muy bien. A ver, a partir de aquí vamos a seguir así. Esto lo quitamos. Bien, bien. No, eso no me hace falta. No. Vale. Pues eso. Esto lo metemos un poquitico aquí para que puedan subir. Esto lo ponemos aquí. Y esto aquí. Y quitamos esto. Para que se pueda seguir. Quítate esto también, que si no... Guau, vaya sitio por el que subes, colega. Estás un poco loco, ¿eh? Quítate. Vale. Vamos a poner una aquí. Otra aquí. Esto iremos por aquí seguramente. Vale. Todo esto también lo quiero. Y esto también. Vamos por aquí, por aquí. Muy bien. Fantástico todo. Ahí está, esos arqueros. Como molan. Ahí. Vale. Tantarán. Tantarán. Ah, que no habéis hecho esto aún. Yo alucino, colega. Anda, hazme otro. No sé. Que alguien vaya y lo haga. ¿No tenemos cocineros o qué pasa? A mí no están. Ah, que están haciendo esto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Uy, qué poquito queda para el guerrero número 12. Estoy pensando en poner más camas aquí. Poner aquí arriba ya 12 y 12. O centrarlo todo un poco más. Ah, lo sé. Ya veremos. Ya veremos, colega. Ahí está. Uy, 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 qué mal se sube por aquí, ¿no? Y por aquí. Vente, seguid. Bien, vale. Vamos allá. Ya esto es aquí. Esto también lo quitamos. Esto también. Vamos a poner una luz aquí. Y otra aquí. Esto fuera. A ver, ¿qué más hay? Hombre, guarda armas. Guarda armas, no. Guarda almas. Vamos a hacer uno de estos. Ya podemos empezar a hacer posiones. No. No. Siempre hago lo mismo. ¿Dónde estaba? Por favor, no te vuelvas el locorradón. Aquí está. Venga. Vale. Esto. Esto. Menos mal que vayas. Si no. Si no vayas, lo haces. ¿Qué lo haces? ¿Comprándose las al tío este? Sí, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Vamos a quitar esto. Esta mierda. Bueno, voy a dejar alguna. Bueno, puede ser que algún día haga una... Hombre. Hombre. Esto sí. Ya podemos hacer pociones. ¡Dios! Perdón. Madre mía. Casi se me salen los pulmones. Ahí, ahí. Voy a necesitar más escaleras. Escaleras. Aquí. Guay. Puedo hacer unas cuantas, por lo veo. Perfecto. Perfecto. Vale. Eso está muy bien. Enanos ahí que parece que estén medio atrabados. Pues nada. Bueno, artistas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Jugad un poquito cada día. Y hasta la próxima. ¡Ale!